Comienzan a prepararse y partieron. En la delantera por el centro, No Pay No Gain. Segundo, Atacameño, Porro Pablo, el que acorta distancia y pasa al primer lugar. Segundo, Subicó, Coconut Bobby. Maidad por fuera, pasa al segundo y va acortando distancia. Más abierto, Stay Winner. Maidad al primer lugar. Segundo, Atacameño, tercero, Stay Winner. Cuarto, Coconut Bobby. Quinto a cuatro cuerpos, El Tronador. Sexto, No Pay No Gain a dos. Séptimo, Freeman, de Gustavo Pituco. Primera pasada por la meta. Última ubicación por el día. Maidad en el primer lugar. En la curva de los 1.500. Segundo, Porro Pablo, Atacameño, a dos cuerpos. Tercero, Stay Winner. Cuarto, a tres cuerpos, Coconut Bobby. Quinto, El Tronador, a siete cuerpos. En el sexto, No Pay No Gain. Séptimo, uno, Freeman, de Gustavo Pituco. Última ubicación por el día. Maidad mantiene el primer lugar. Dos cuerpos sobre Stay Winner por fuera. Tercero, a la ventaja, Atacameño. En los 1.200, cuarto, Coconut Bobby a cuatro cuerpos. Quinto, El Tronador, a ocho cuerpos. Pasa al quinto, No Pay No Gain. Sexto, queda El Tronador. Séptimo, Freeman, de A tres cuerpos. Penúltimo por el día, dos. Último, El Pituco a cuerpo y medio. En la curva de los 900, Maidad, un cuerpo. Segundo, Stay Winner. Tercero, Porro Pablo, Atacameño. Cuarto, a uno, Coconut Bobby. Quinto, a seis, No Pay No Gain. Sexto, El Tronador. Séptimo, Freeman, de A tres cuerpos. Último, El Pituco. Mantiene, Maidad, un cuerpo de ventaja sobre Stay Winner. Tercero, se ubicó Coconut Bobby. Cuarto, Atacameño. Quinto, a tres cuerpos, No Pay No Gain. Sexto, por el día, por los palos, a pescuesos. Pasa al quinto lugar. Sexto, No Pay No Gain. En el séptimo, Freeman, de A tres cuerpos. Octavo, a cuatro, El Tronador. En la última curva, último, a dos, El Pituco. Mantiene, Maidad, en el primer lugar. Segundo, Coconut Bobby, por fuera, el que comienza a cortar distancias al entrar a tierra derecha. Coconut Bobby pasa al primer lugar. Segundo, Maidad. Tercero, por el día, por el centro. Cuarto, Atacameño. Quinto, Stay Winner. Sexto, Free Monday. Séptimo, por fuera, No Pay No Gain. Coconut Bobby, cuerpo y medio. Último, doscientos. Segundo, por el día. Tercero, Porro Pablo, Maidad. Cuarto, por fuera, No Pay No Gain. Quinto, Free Monday, que pasa al cuarto lugar. A corta distancia, por el día, Coconut Bobby. Le ventaja sobre, por el día. Tercero, Free Monday. Cuarto, No Pay No Gain. Mantiene, Coconut Bobby, en el primer lugar. Pescoe su ventaja y gana, Coconut Bobby. Segundo, por el día. Tercero, No Pay No Gain. Cuarto, Free Monday. Quinto, El Tronador. Sexto, Maidad. Tres últimos para Stay Winner. Atacameño. Tres últimos para Stay Winner. Comienzan a prepararse y partieron. En la delantera, por el centro, No Pay No Gain. Segundo, Atacameño, Porro Pablo, el que acorta distancia y pasa al primer lugar. Segundo, Subicó, Coconut Bobby. Maidad, por fuera, pasa al segundo y va acortando distancia. Más abierto, Stay Winner. Maidad al primer lugar. Segundo, Atacameño. Tercero, Stay Winner. Cuarto, Coconut Bobby. Quinto a cuatro cuerpos, El Tronador. Sexto, No Pay No Gain. A dos. Séptimo, Free Monday. Gustavo, el Pituco. Primera pasada por la meta. Última ubicación por el día. Maidad, ubicación por el día. Maidad mantiene el primer lugar. Dos cuerpos sobre Stay Winner por fuera. Tercero, Aleventaja, Atacameño. En los 1.200, cuarto, Coconut Bobby. A cuatro cuerpos. Quinto, El Tronador. A ocho cuerpos. Pasa al quinto, No Pay No Gain. Sexto, queda El Tronador. Séptimo, Free Monday. A tres cuerpos. Penúltimo por el día. Dos. Último, El Pituco. A cuerpo y medio. En la curva de los 900, Maidad, un cuerpo. Segundo, Stay Winner. Tercero, por los palos, Atacameño. Cuarto, a uno, Coconut Bobby. Quinto, a seis, No Pay No Gain. Sexto, El Tronador. Séptimo, Free Monday. Octavo, por el día. Último, El Pituco. Mantiene Maidad. Un cuerpo de ventaja sobre Stay Winner. Tercero, se ubicó Coconut Bobby. Cuarto, Atacameño. Quinto, a tres cuerpos, No Pay No Gain. Sexto, por el día. Por los palos, a pescueso. Pasa al quinto lugar. Sexto, No Pay No Gain. En el séptimo, Free Monday. A tres cuerpos. Octavo, a cuatro, El Tronador. En la última curva. Último, a dos, El Pituco. Mantiene Maidad en el primer lugar. Segundo, Coconut Bobby. Por fuera, el que comienza a cortar distancias. Al entrar a tierra derecha. Coconut Bobby pasa al primer lugar. Segundo, Maidad. Tercero, por el día. Por el centro. Cuarto, Atacameño. Quinto, Stay Winner. Sexto, Free Monday. Séptimo, por fuera. No Pay No Gain. Coconut Bobby. Cuerpo y medio. Último, 200. Segundo, por el día. Tercero, por los palos, Maidad. Cuarto, por fuera. No Pay No Gain. Quinto, Free Monday. Que pasa al cuarto lugar. A corta distancia, por el día. Coconut Bobby. Leve ventaja sobre por el día. Tercero, Free Monday. Cuarto, No Pay No Gain. Mantiene Coconut Bobby en el primer lugar. Pescuezo, ventaja. Y gana Coconut Bobby. Segundo, por el día. Tercero, No Pay No Gain. Cuarto, Free Monday. Quinto, El Tronador. Sexto, Maidad. Tres últimos. No Pay No Gain.